Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a conversar acerca del SKU y la ubicación dentro del almacén. ¿Qué es el SKU? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo nos ayuda la ubicación dentro del almacén? ¿Por qué voy a hablar de este tema? Porque yo sigo en redes sociales a Hermo Benito, a Hermo Benitos, un duro en México en cuanto al e-commerce, y él presentó un video que se llama Logística para e-commerce. Él tiene dos videos que les recomiendo que lo vean porque por algo él es uno de los mejores en el negocio del e-commerce, pero él presentó la última vez el almacén de cómo él lleva su almacenamiento, por lo que pude observar, yo les de un comentario ya en el video de YouTube, si ustedes quieren poner Logística para e-commerce, Hermo Benito, y le va a aparecerse. Eso es un video que tiene pocas visualizaciones y pocos comentarios. Creo que el mío es uno de los primeros, tiene más reacciones. Y él utiliza el SKU como ubicación dentro del almacén. No sé si fue lo que yo logré observar. Por ejemplo, el SKU del producto, él los coloca de alguna forma correlativa y así mismo los ubica en los racks del almacén. Y eso para mí es un error. Como él tiene pocos productos, probablemente no se le complica tanto y tiene una cantidad de productos controladas. Pero en el momento que crezca en las ventas, en el momento que él quiera modificar el espacio del almacén, optimizar el almacén, se le va a hacer bastante complicado. No solamente complicado, sino costoso. Realizar todo lo que es el señalamiento del almacén y luego a comenzar a ubicar. Antes de continuar, bueno, quisiera agradecer. En la última dos semanas ha tenido un alza bastante importante las visualizaciones de este podcast. Yo no inicié este podcast con la intención de que fuese un podcast. Antes era otra intención, pero eso lo contaré en otro capítulo. Quisiera agradecer a todas las personas que se han suscrito y a las personas que me han escrito que les ha funcionado el contenido que han podido observar aquí. Así que bueno, muchas gracias. Recuerda suscribirte y dejar comentarios. Realmente me motiva bastante el hecho de que la gente manifieste lo que le gusta y que dejen sus comentarios. Bueno, vamos directo a la yugular. Vamos a conversar acerca del SKU. ¿El SKU qué es? El SKU son las siglas en inglés de Stock Keeping Unit. No sé si lo pronuncie bien, pero algo así como unidad de mantenimiento de existencias. Algo así más o menos es lo que se traduce. El SKU es el mejor conocido como el código o la referencia o el código de referencia o simplemente código de referencia. La mayor parte de las empresas que estaban lo llaman el código, el código del producto. Este código se le asigna a un elemento único, un producto único que vamos a manejar. Normalmente la unidad mínima de venta de ese producto. O sea, me explico. ¿Por qué le digo la unidad mínima de venta? Porque, por ejemplo, si tú tienes un par de zapatos, tú tienes un código único para el par de zapatos, no que le vas a poner un código a cada zapato. Y el código reúne todos los atributos y todas las características de ese producto en específico. Por ejemplo, si tú vendes camisas, la camisa talla M y la camisa talla L son dos códigos totalmente distintos. Tú tienes una camisa verde talla M y una camisa verde talla L. Aunque sean el mismo color y aunque sea la misma camisa, al cambiarle uno de los atributos cambia el código. El código es como la cédula, el DNI del producto, que identifica únicamente ese producto. Tienes todas las características, fabricante, color, tamaño, tipo, categoría, todo lo que tú quieras. Todas las características y todos los atributos que pueda tener un producto tienen un código único. Incluso si son la misma camisa verde talla M pero manga corta y camisa M talla verde pero manga larga. Es un código diferente. Los códigos pueden ser de números, únicamente de números o pueden ser únicamente de letras. Bueno, y combinado. Normalmente se usa el de números o la combinación de letras. No recuerdo haber visto ninguno que sea únicamente de letras. Pero puede ser de números y o de letras. Puede ser por correlativo o puede ser compuesto. Por correlativo es que a cada producto nuevo que tienes en el sistema le vas agregando un correlativo. Eso pasa mucho, por ejemplo, con productos que son demasiadas cantidades. Por ejemplo, productos de ferretería. Yo trabajé en una empresa que manejaba productos de ferretería y en el sistema lo manejaban así. Era por correlativo. Lo que pasa es que los productos de ferretería tienen una particularidad. Es bastante particular que la mayoría de las personas se conocen a esos productos por los nombres extraños que pueden tener. Claro, identificas el producto de una manera en físico pero en el sistema lo identificas con correlativo. Y la otra puede ser compuesto, que puede ser por grupo, subgrupo, categoría. O línea, sublínea, categoría también puede ser. Hay diferentes formas de establecer el SKU. Tienes que buscar en la forma que más te convenga a ti. Normalmente cuando son pocos productos es muy bueno colocarlo por grupo, subgrupo, categoría. Porque eso te permite identificar inmediatamente al ver el código. Simplemente ver el código. Saberte qué producto estás hablando. Pero eso es una dinámica que hay que estudiar muy bien cómo es el producto, cómo se mueve el producto para ver qué es lo que más conviene. Por ejemplo, yo trabajé en una empresa que ellos eran el distribuidor oficial de una marca. Y lo que hicieron fue todo el catálogo de esa marca lo cargaron en su sistema y utilizaban exactamente el mismo código. Ya el mismo código que ellos tenían impreso en la caja que era para el control interno de la marca. Ellos simplemente copiaron los mismos códigos en su sistema porque manejaban ese catálogo. Después sumaron otros productos pero le colocaron la misma lógica del código. Eso es lo importante. Que cuando tú establecas el SKU tengas una lógica. Que para todos los productos que lleguen le vas a establecer el mismo SKU. Ahí hay sistemas que yo nunca los he utilizado. Pero hay sistemas que establecen el SKU de forma automática. También es ideal que el código que tú vayas a colocar sea un código que ya venga predefinido. Que pueda ser visible en la caja. De manera que de la caja de tu proveedor. Si eres una empresa comercializadora porque así automáticamente con el mismo código que te da tu proveedor. Tú lo tienes enlazado con los códigos que tienes en tu sistema. Y mucho mejor si puedes el código de barra lo puedes enlazar con el código que tienes en el sistema. Ya que lo mejor que se puede hacer en el proceso logístico en un almacén. Es evitar todo lo que sea manual lo más posible. Obviamente este podcast está enfocado en empresas pequeñas, pymes, emprendedores. Pero si hay sistemas que te permiten evitar algunas cosas como transcribir por ejemplo el código. Si tú atas el código de barra a través de un lector al código que tú tienes en el sistema. Le dices al sistema este código de barra es este código. No necesitas ingresar manualmente el código. Y no ingresar manualmente el código ya te va a ahorrar una serie de probabilidades de error que se puedan dar. Entonces ¿qué es el SKU? El SKU es la codificación de un producto único. Todas las características de cada producto que sean igual tienen un código. Es como la cédula o el DNI, el código de seguridad social que tienen las personas en muchos países. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el país para identificar a esa persona? Imagínate toda la complejidad que tiene una sola persona. ¿Dónde ha estudiado? ¿Dónde ha trabajado? ¿Dónde nació? ¿Con quién se casó? ¿Con quién se divorció? ¿Cuántos hijos tiene? Toda esa información está relacionada con tu código de cédula. Con tu código de DNI. O donde quiera que tú vayas, en el momento que tú presentas tu cédula, tú estás presentando todo ese historial. Claro, obviamente ese historial en algunos casos de confidencial y todas esas cosas. Pero tú le estás diciendo al mundo, este soy yo. Realmente, tú para el mundo, a lo mejor para tu familia eres, pero, pero, y eres muy importante. Pero para el mundo tú eres ese código de cédula que tienes allí. Es la forma en la que el mundo o el sistema, todos los sistemas te separan del resto de las personas. Porque si no, imagínate el caos. Lo mismo pasa con los productos. ¿Qué pasa? O sea, el tener el código te facilita un montón, incluso el código baja lo que es la curva de aprendizaje. Una persona recién ingresada en el almacén, que acaba de empezar a trabajar, tú simplemente le dices, mira, este es el proceso de picking, por ejemplo. Y este código, te la lógica. Este código se vende en unidades, te ha compuesto así, así. La persona sin saber absolutamente nada del producto, no tiene que saber del producto. Con saberse el código, él puede hacer el picking. Y con saber cómo se recoge y cómo se manejan las unidades del producto, punto. Ya, una persona sí puede hacer el picking al día. El mismo día de haber empezado a trabajar, lo puedes poner a hacer un picking. Puede ser que se equivoque la primera vez, pero ya cuando haga el picking dos o tres veces, ya en media hora, ya esa persona sabe hacer el... Puede hacer el picking ella sola, puede hacer un chequeo de mercancía, puede hacer un conteo. El código te ahorra y te facilita la vida en muchos aspectos. Ahora vamos con la ubicación. ¿Por qué hay que colocarle ubicaciones al almacén? Obviamente esto está de más, muchas personas entienden que esto es obvio que pasa, que tanto el código como las ubicaciones, normalmente cuando nosotros empezamos en un almacén, ya eso está establecido y a veces uno como que no tiene que... O sea, ya tiene que haber sido las personas que empezaron ese proceso y uno como que pasa por alto esta cuestión. La ubicación, como su nombre lo dice, es como una dirección, porque la ubicación está hecha de lo macro a lo micro. O sea, la ubicación en la nomenclatura, como está establecida, debería guiarte paso a paso a dónde vas a ir para ubicar ese producto, para encontrar el producto que supuestamente dice el sistema que está allí. ¿Ok? Que debería, debería estar allí. Entonces, vas que sí, debería decirte el pasillo, después debería decirte el nivel y después debería decirte el subnivel. O sea, llegas al pasillo, está en el nivel 2, en el subnivel 3. Entonces, vas al nivel 2 y buscas el subnivel 3. Y allí debería estar el producto. Incluso podrías agregar una letra antes, que yo la llamé zona en un almacén, donde establecimos cuál era la nomenclatura, porque el almacén está dividido en varias partes. Era un almacén bastante grande. Y lo importante de la ubicación es que la primera letra que tú veas, te indica hacia dónde te vas a mover. Porque a lo mejor a ti no te importa, porque también tienes que entender que la ubicación también te permite clasificar los productos de manera de que vayas desde el más lejos hasta el que está más cerca del área a donde deberías traer el pedido. El área de surtido, el área de despacho, el área donde se maneja el predespacho. Eso depende a dónde deba llegar el pedido. De manera que vengas vacío y vengas llenando el carrito, vengas llenando la paleta, lo que sea que tengas, lo vengas surtiendo en el camino. Y el peso venga aumentando a medida que vas llegando, de manera que la misma nomenclatura, cuando la ordenes, te vaya llevando por secciones. Entonces, si tú lo tienes por zona, tienes un almacén muy grande que tiene varias áreas. Si tú le colocas un número adelante que te diga la zona, ya sabes a dónde moverte y él te lo va a colocar por zona. O sea, cuando lo ordenes alfabéticamente o de mayor a menor, él te lo va a colocar por zona. Por eso es muy importante la forma en la que establecemos nuestra nomenclatura. Además, no es algo complicado, pero sí es algo que hay que sentarse tranquilito, hacerlo con calma y ver si está funcionando. Y si la lógica de la nomenclatura no funciona, yo obviamente si es entendible. Yo siempre que hago cualquier cambio, se lo doy a una persona que sea ajena al proceso, para que esta persona me diga, yo le digo, mira, esta ubicación, ubícame. Y esta persona va y me lo ubica. Si esta persona va y me lo ubica, tiene que ser algo sumamente sencillo que una persona con un trazonamiento lógico pueda entender, porque tú tienes que entender que eso lo va a manejar todos los niveles del almacén. Así que la persona debe ser entendible para cualquier nivel de la escala jerárquica en tu almacén. Y es eso, hay que entender que el almacén, o sea, un almacén lo que tienes que hacer es rápido. O sea, importa muchísimo la velocidad. Importa también que a medida que vas con esa velocidad, cometas la menor cantidad de errores posible. Y la menor cantidad de errores posible y la velocidad solamente te lo va a permitir. Primero, el tener que tratar de pensar en la menor cantidad de cosas posibles. Entonces, si tienes el código de ubicación, no hay mucho que pensar. Tienes este código, vas a esa ubicación. Tal vez en lo que tienes que concentrarte es en la cantidad de productos que vas a seleccionar. Y si dependiendo del almacén, puedes poner unidades por unidades allí, como para que la persona tome, como que si fuese una bodega, mucho mejor. Una bodega aquí es una tienda interesa de supermercado. Entonces, ¿qué permite la ubicación? La ubicación permite que tú puedas diseñar el almacén y tener en cierta área del almacén los productos que más se mueven, por ejemplo. Entonces, si esto establece, como yo digo que lo vi en el video de Hermo Benito, tú estableces el SKU como si fuese la ubicación dentro del almacén, tú no vas a poder mover esos productos de allí porque te saltaría el correlativo. Tú lo que tienes que tener es la ubicación. Una cosa es la ubicación, otra cosa es el SKU. Tienes que tener obligatoriamente en los dos si tú quieres tener una buena gestión del almacén. Esto es algo muy básico. Pero sí, yo lo que veo es que si esa falla la tiene Hermo, probablemente muchas personas que se dedican a esto y que se dedican al e-commerce, que tienen una tienda, que tienen un emprendimiento y comenzaron y montaron un almacén ellos mismos, probablemente pasen por alto este pequeño detalle. Aunque recuerdo que sí, en el área de tornillos, todo lo que es tornillos, clavos, arandelas, tuercas, que eran muy pequeños, yo recuerdo que me sorprendí porque sí tienen una forma parecida a lo que hizo Hermo de diseñar la ubicación. Pero es que ya los tornillos ya existen, ya es una cantidad finita en el mundo, que ya no van a fabricar tornillos diferentes de tamaño. Entonces, la ubicación de esos tornillos está hecha por el tamaño de los tornillos. O sea, lo ponen por tipo de tornillo y luego por el tamaño. Entonces, si te conoces el tamaño de los tornillos de memoria y sabes dónde está cada tipo de tornillo, guiándote por el tamaño de los tornillos, puedes conseguir el tornillo mucho más rápido. Yo sí vi que eso lo hacen en la empresa donde yo trabajé, que era de ferretería, pero yo creo que eso es algo muy particular. Eso depende mucho, pero es algo muy particular. La mayoría de los productos tienen que colocarle una ubicación. Tienes que entender algo. También en la ubicación, tú puedes tener varios SKU. Y en varias ubicaciones puedes tener el mismo SKU también. Pero en una ubicación, tú puedes tener varios SKU. Lo importante es que la ubicación lo que te va a decir es dónde estás. De hecho, estaba viendo el proceso de almacenamiento de Amazon, que me sorprendió bastante. Y ellos tienen lo que se conoce como un almacén caótico. Ellos pueden ubicar donde ellos quieran, siempre y cuando tengan espacio. Y el sistema le da ubicación a 10, 15 productos distintos de diferentes clientes y diferentes personas en una sola ubicación. Esto le permite una gran velocidad. Porque al momento, por ejemplo, de hacer la recepción y la ubicación de la mercancía, las personas no tienen que pensar en ir hasta cierto pasillo, hasta cierto sitio para colocar el producto. Bueno, para cerrar, como quedamos, el SKU es el código del producto. Rebúne todas las especificaciones del producto. Yo creo que una de las cosas que sí quería complementar es que también es bueno que el SKU tenga una cantidad de dígitos idénticas. Así que si tú vas a crear un SKU, procura que tenga una cantidad, una pequeña estética. Porque recuerda que ese código también va en todos los documentos que vayan emitidos. Notas, entregas, pedidos, facturas. Todos los documentos, incluso para los clientes internos como para los clientes externos. Entonces es importante que tengan una estética de manera que respete una cantidad de dígitos para que siempre tenga el mismo espacio ocupando en estos documentos. Tienes que entender que cuando tú estableces el SKU también al mismo tiempo, una cosa que viene dentro del SKU es establecer toda la ficha del producto. Cuando tú estableces la ficha del producto, tú colocas el color, el tamaño, el fabricante, el tipo de producto, la categoría del producto. ¿Qué pasa? Luego, si tú quieres información sobre cuántas camisas verdes se están vendiendo, tú puedes hacer una gráfica o filtrar por camisas verdes. Y te va a dar todas las camisas verdes, sean manga larga, manga corta, con botones, sin botones, con bolsillo, sin bolsillo. O si tú quieres saber cuántas camisas con bolsillo se están vendiendo, entonces también buscas filtras por bolsillo. El SKU también te va a permitir eso. El SKU te va a permitir que tú hagas la ficha, pero te va a resumir toda esa ficha en un solo código. Y en el momento de tú establecer todas estas características del producto, vas a tener un mar de información por dónde filtrar. Eso, lo que pasa es que es mucho más recomendable de todo lo que te estoy diciendo, es sentarte con alguna guía de cómo definir el SKU. Lo importante es que sepas para qué sirve el SKU. Es muy diferente a lo que es el código de la ubicación del producto. Ahora, con respecto a la ubicación del producto, ya sabemos que es cómo ubicar el producto dentro del almacén, pero también tiene otras funciones. Te permite saber el espacio que tienes disponible. No es lo mismo. O sea, si tú tienes la cantidad de ubicaciones, es preferible que sean estándares. Las ubicaciones tienen que ser estándares. O sea, una paleta por ubicación, por ejemplo. Si tú tienes las ubicaciones seleccionadas, y tú puedes saber en el sistema, perdón, o sea, tú puedes saber en el sistema la cantidad de ubicaciones que tienes ocupadas, la cantidad de ubicaciones que tienes disponibles. Al tú tener esta información, al tú comprar mercancía nueva para revender, dependiendo del proceso de almacenamiento que estés utilizando, tú puedes saber si la mercancía que te está trayendo va a caber en las ubicaciones que tienes disponibles. Y si no, bueno, tienes que hacer todos los movimientos pertinentes. Bueno, el próximo capítulo, por ahí tengo un capítulo que estoy preparando una introducción para que más o menos algunas personas sepan cuál es mi currículum, o sea, cuál es mi... el por qué de este podcast. Bueno, vienen algunas modificaciones. Voy a hacerle algún cariñito. Honestamente, la mayoría de los audios eran bastante concretos. Voy a tratar de ser un poquito más flexible en los siguientes capítulos. Una de las cosas que sí cuesta un poquito es como establecer cuáles son las ideas y maquetar la información que voy a transmitir. Así que, bueno, pueden escribir a LinkedIn, que lo más probable es que en la descripción del video esté mi enlace hacia LinkedIn, y ahí pueden hacerme todas las preguntas que quieran. Y, bueno, yo les responderé si tengo tiempo, honestamente, porque a veces no puedo responder, a veces se me olvida responder. No voy a mentirle, pero voy a hacer el intento por responder. Yo creo que en el debate, en la discusión de las ideas, a veces uno llega a conclusiones importantes. Probablemente habrá problemas. Yo he pasado por varios almacenes, pero probablemente habrá problemas que ustedes tienen que yo nunca he tenido, y a lo mejor esos problemas me dan alguna idea de cómo hacer algún capítulo, cómo mandar alguna información, o incluso me ayude a mí mismo en algún problema futuro que yo tenga. Bueno, muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo capítulo.